Antes, el Perú acababa en el Perú. Hoy día, el Perú empieza en el Perú. En el sentido gastronómicamente hablando, la cocina peruana hoy día es universal. Entonces, encontrar un trabajo, si tú eres un cocinero peruano, tu búsqueda no termina en el Perú. Empieza en el Perú. Puedes encontrar trabajo en cualquier lugar. Si yo tengo la oportunidad de que a través de la educación, en mi territorio, jóvenes con talento y sueños en este territorio, puedan con una buena formación para formar su vida, pues tengo que hacerlo. Si no tengo los recursos, no lo podría hacer. Pero si tengo los recursos, no puedo olvidar la responsabilidad y tengo que hacerlo porque es mi deber. Entonces, así es como nace Pachacu. Nunca en mi vida he ido a Singapur. Sin mucho optimismo hicimos un evento de ceviches en un restaurante pequeño. Y de pronto llegaron todos los periodistas más importantes de Asia, concentrados, hablando de la leche tímida, del ceviche, del tiradito, de la cancha, del choco. Como palabras y conceptos que ya había incorporado en su vida y que nosotros imaginábamos que iba a pasar mucho tiempo para que llegara ese momento todavía. El consumidor de hoy sale a buscar experiencias. Sale a buscar experiencias con una historia detrás y sale a buscar experiencias con una historia detrás que además sean diferentes. Dicho esto, tú tienes que entender al consumidor. Hay muchos perfiles, digamos. Hay muchos perfiles. Entonces, si viene alguien de un país, tiene una curiosidad, una afición, Lima te puede ofrecer el sueño realizado para esa curiosidad. Y para otro, otra, y para otro, otra. Tú tienes la oportunidad de crearle diferentes experiencias en esta ciudad como Lima en función de las expectativas y sueños que este visitante se ha creado al venir a Lima. Dicho esto, siempre hay una plantilla, digamos. Es decir, no, tú ofréceme algo. Entonces, lo que yo ofrecería sería un recorrido por esta Lima multicultural de diferentes conceptos. Somos una de las ciudades más multiculturales del planeta y celebramos esa multiculturalidad, cosa que no hacíamos antes. ¿Y por qué somos una de las más multiculturales? No solamente porque tenemos presencia africana, japonesa, china, italiana, europea, sino porque además tenemos presencia de todas las regiones del Perú. Y entonces lo que tenemos que reflexionar hoy día, es una reflexión que todavía no hemos hecho, es cuál es la siguiente carta que tenemos que mostrar ahora. En este mundo que todavía compra experiencias nuevas. El anticulcho, la causa, la cocina norteña, la cocina Nikkei. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que mostrar ahora para seguir enamorando, encaminidando, haciendo que la gente no pierda el interés en la cocina peruana como una marca internacional? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!